Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Bueno solo eso, ya no me dijiste. ¿Ah? ¿Puedes un budín? ¿Dos? ¿Uno? Vaya. Vamos así, dale pa'l pis, dale pa'l piso. Mira. Ahí te llevo tu budín. Ahí te llevo tu budín. ¿Quieres budín? Pero este no tiene ni dinero. Buenas tardes, ¿verdad? Vamos así, dale pa'l piso. Cuatro cachitos. Son así. Bien. Tienen que ser dos, dice. O sea, me dan un pambu, dice. Una que pedí en un budín. Ay, David, vos sos más tacaño que yo. ¿Algo más que desea agregar? ¿Quieres un cacho? ¿Bebida para llevar? No. 10, 20, sería mejor. Un cacho te voy a dar, David. Vamos a llevar pan a la luna. Como cuando va a discusión y lleva pan dulce. No, hombre, ya le 20 centavos para darle que a 10. ¿O una cosa? Ahorita le veo. Ah, no. No, no, no. Ya me acuerdo que de. Se te fue el mes. Estos bichos me hacen gastar a mí. Me hacen gastar a mí porque yo ni tengo piso. Ni me lo comí, mira. Ay, no. Ya voy en el calor. Yo tengo los 20 aquí. Tráeme una semita pacha, dice. Ay, no sé. ¿La vida dónde vivís ahora, vos? Aquí lo llevo, mira. Espérame que no me deja el sol. Me voy a cruzar para que no me dé el sol así. Me voy a atropellar aquí, Dios santo. Ay. ¿Tienes grupo en WhatsApp? No. De verdad, todavía vivís ahí, vos. Mira, yo ya voy para la, para allá abajo. Yupi, ya nos vamos, dice. Alguien de aquí, ni me invitó, ya quería que me fuera. Ya va aquí el budín del, mitad y mitad con mi mamí, mitad y mitad. Para que no engorden los dos. Sino que sea igual. Yo si te invité, dice. Gracias, chicos. Me invitaron al popote, como dijo Díaz. Yo quiero peperecha. Bueno, cuando llegue allá abajo te la voy a conseguir. Pásame dejando algo, pues, para ver el like. Masticando, dice. Este, yo voy para, vos estás ahí arriba, Chele. Yo voy para abajo. Yo te mandé un objetivo por eso. ¡Ah! Sí, me mandaste un oso, gracias. Gracias, fue el pastel. Ay, me despeiné y no me puedo peinar. No me puedo peinar, llevo ocupada las dos manos. Adiós, me dijeron, va, ya van ocho. Ya van ocho. No, el pastel no. Entonces, ¿a qué me invitaste? Bueno, vos compraste tu propio budín. Vos compraste el budín. Ay, no. Aquí hay muchos mecánicos. Ya van nueve, dice. ¿Por qué te lo comiste? Pero me lo invitaste. Aquí hay muchos mecánicos, ya van a ver. Ay, no. Bueno, así lo voy a llevar yo. Mira. Miren. Ay, no. Y nadie ha conocido que me dé rayo aquí, Dios santo. Como a nadie le hablo yo. Como a nadie le hablo nadie. Cara enojada, ponete. Pues sí, voy. Yo no voy a estar contenta para que me cuenten. Extrañamos el pan dulce de nuestro país. Le voy a mandar una caja de estas, miren. Una caja de Mr. Pan. Con peperecha. Con peperecha. Con aconcha. Ya van diez. Ok. Ven porque yo no salgo. Y ustedes me dicen, yo se les salí. Espírenme, no los leo. Le decís a tu mamá que yo la invito entonces. Va, pues. Te voy a dejar a la casa, pero si te sacas un pancito, no jodas vos. Chile. Vaya, vámonse. No jodas, Chile, ya voy a llegar y vos hasta ahorita me decís. Hasta ahorita me dice el Chile. Hasta que ya voy a llegar casi. Ay, no los veo. Vaya, hagan sus compras, pues. Esta caja les llega a 30 dólares. Con los impuestos. Gracias, Nelson. ¿Por qué vas corriendo? Fíjate que yo así camino. Todo el mundo me dice, Yoselin. Camina más lento. Y yo le digo, no. Más que aquí me van a atropellar. Yo te tiro la ballena porque vas a botar. No te tiro la ballena porque vas a botar el pan. Sí, porque cómo le voy a tomar captura. Cómo que no, si a media calle va a ir. Pues sí, la gente. Mira. Tiene negocios. Cómo va a caminar uno ahí. Aquí me tengo que salir, mira. Porque allá están las señoras chambrosas tomándose el café. ¿Ves? Ya voy para la calle. Ay, no. No puedo pasar porque ahí están hasta con sillitas. Va, allá van 12. Después me preguntan que por qué no salgo. Mira pues. ¿Ves? Tan linda yo. Ay, no. Lástima que no me puse la... Uy, usted. Ni aunque se las hubiera puesto. Espérense. Aquí ya voy a un lugar. Que hoy sí me da pena hablar. Así que si no les hablo es porque... Ya yo hubiera pasado en medio. No, yo no. Siempre linda. Y creída. 12. 12. Ese señor nunca le hablo yo. Porque es bien raro. Siempre linda y creída, dice el perro. Mira pues ya vas a ver aquí cuánto negocio hay. 13, dice. No, aquí mejor me salgo. Desde que te conocí, eran las más lindas. Disgracias. Ya casi, Dios santo. ¿Qué lejos te quedan? No. Para mí no lejos. Estos hombres, vos como tú. Ahí hay tres cerotes que están va de ver y ver y ver. Y me caen mal esos cerotes, ¿no? Tu pareja se sacó la lotería cortito. Ajá, pero... Ajá. Bienvenida, voy ya. Dios santo. A veces la gente que lo tiene a uno no valora. Buenas. Hola, niña. Hola. No lo valora a uno. Mami. Llegué. Saludos, Iván. Llegué. Es difícil ser mujer hermosa y sobre tanto acoso. Ay, no. ¿Más? No llegó nadie, vos. Nadie me dio ray. Ya yo me pongo en su lugar, a veces. Sí, a veces. Por eso en vos no me gusta andar, fíjense. Yo la rica. No, pero a uno no importa si uno es feo o a uno es bonito. La gente siempre es así. La gente siempre es así. Si uno es feo o bonito, no importa. Pues sí. Si no, los bichos me dicen tacañas. Tienen a Alexa. No, ese es el vecino. Ay. Entre, pues sí. No, entra. 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 Hasta yo me cansé. Pero ya, ya llegué. Miren, ya sudé. Entre, pues. Se le va a cerrar la puerta. No quiere. Tengo, yo la invité. Mami, dice. Dice Farro que te invitó al pudín. ¿Te invitó al pudín? Sí, dice él. Ah, pues muchas gracias. Dice él, pero no alcanzaba con ese oso. Mujeres nunca en mi vida les he chiflado o tirado un piloto. Ay, pero la gente es loca. Yo soy de los que veo inocentemente. El gato. Ay, gracias. Ya alcanzó, ya alcanzó. Hola, Trinidad. Ya alcanzó con esa rocita. Ay, no. Aprovechen que ya me voy a cargar. Ahí está. Ya alcanzó, ya alcanzó. Farro, gracias. Ah, pues sí, ya alcanzó, mami. Ya alcanzó. Miren que ese skin care me está tirando la piel. Y me arde la cara. Este es para mí. Por caminar tanto. Lo bueno que ya estás en la casa. Sí. No, pero lo peor es cuando anda uno en bus. Fíjense que yo una vez, bueno, hace poco fue, iba con mi amiga. Y mi amiga también. Ella sí. Gracias, tío. Ya me invitaron. No, no me lo ha dado usted, Farro. Ah, pues le voy a decir a mi mami que vos, que vos me anotás y después me cobras. Así le voy a decir yo. Que me anotás y después me venís a cobrar. Hubiera comprado francés para el desayuno. ¿Cómo así? Ya va a salir mi papá a comprar para la cena. Francés. Para la cena. ¿Cuándo te he cobrado? Sí, ya le voy a decir a mi mami yo. Le voy a decir que, que, que me cobras la única ballena que me ha mandado. Miguel, ya llegué a la casa, mira. Y les traje pan a ustedes. A vos te traje el cacho. Total, ya está acostumbrado. Te traje un cacho. A Farro también le traje un cacho. Al Díaz también. Traje cuatro cachos. Por eso no tiro nada, mejor. No, así querés cubrir vos. La tacañez. No me gustan, son muy simples, dice. No, es que se toque. No, es simple, la verdad. ¿Qué? Sí, va a gustar mi millete de, de cien. Pensando que era el ticket. A mí no me trajiste. No, solo los caballeros. Me cayó el piso. Yo no tengo cacho después. Yo ya se lo traje. Por pensar, todo el mundo piensa que no tiene. Dame una cura. Sí, fíjate, ya salieron las de dos. Los de cincuenta centavos. Solo que nunca me han dado una a mí. Vos tenés de cállate bien. Vos tenés cachos. A ustedes los hombres le putan los cachos. Ok, ya gastamos. Ayer salgo hasta en el Uber. Me aguanté el hambre. Cuando vine a la casa me compré mousse. Aquí estoy afuera de tu pasaje. Salí a darme la semita, Pachi. ¿Te lo ves? No, yo no veo ningún Hilux ahí. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya te vieron que me mordé. A mí no dije. Vamos, ¿no qué? Oigan, alguien de aquí en el mismo show de ayer dice, oíganlo. Sí es chambroso. ¿Qué andaba ayer, muchachos? ¿Qué andaba ayer? ¿Qué andaba ayer? Este chambroso de farro. No es el mismo vos. ¿Y si fuera el mismo? ¿Quién me los compra? ¿Tú? No. La falda del colegio. Sí, ayer andaba la falda del colegio. Por eso te digo, farro, ayer vi a tu amor. Ya me cansé. Ya que no tengo la Alexa, me tiene música ahí. ¿Dónde? En el cine. Aún sigue en línea. Aún sigue en línea. Vaya. Miraste, no. Fuimos, nos tomamos el café y ya regresamos. Ya caminamos dos veces. Jugamos a alguien de aquí. Los bichos me hicieron comprarle pan a mi mami en paz. Si no, me decían tacaña. Sí. No lo vi. Ay, no. Tristeza que a uno no lo siguen con... No son fieles con uno. Solo días. Farro, Miguel. Ay, no. Gracias, Gladys. Vaya, todos se cuidan. Alguien de aquí ya se va porque llegó la novia. Gracias, Walter. ¿Cuántos fueron, bichos? 12 o 13. Pirojo. Y besos. ¿Cuántos fueron? 12 o 13. Es que ven, yo no salgo porque la gente me cortea. Hola, mamá, amor. Salga. Venga. Venga, ahorita que estoy aquí en la calle. Mami, abrirle la hoja a la gris. Alguien de aquí ya se va a comprar la gasolina. Yo no sé qué es eso, pero vayan a comprarla, pues. Miren cómo se ve. Ya ven. Hubiera comprado otro café porque... Ay, qué calor. Me encanta tu sea. Gracias, Vanessa. Hubiera comprado otro café que les hago caso yo a ustedes. Que se me descargue y me voy. Hola, mi amorcito. Te extraño de aquel. Uy. Alguien de aquí le pegan. ¿Alguien de aquí? Ay, ya vino este. Con este sigue. Agárrense. No, mejor no. Verdad, porque estaban potentes, bicho, va. Estaban potentes los alguien de aquí. Los palos, va. Comencemos, pues. Comencemos ustedes. A mí no me lees porque no te tiró regalos cabal. Como adivinó. Como supo. Alguien de aquí. Quedó pobre por comprarle un regalo a la novia. Ay, no. Este del 4K, sáquenlo. Sáquenlo de aquí. Sáquenlo, ese ya burro. Comienzan, pues. Ya contesté. Hablen, hablen, hablen. Tienen miedo. ¿Me tienen miedo? ¿Me tienen miedo? ¿Me tienen miedo? Delen, que aquí está todo. No importa quién sea, se va. Llegó el patrón. ¿El patrón de quién? Alguien de aquí no se va a añadir. Alguien de aquí le gustan las blanquitas, pero tiene pareja. A mí no me gusta noche. Ok. ¿Alguien de aquí? Alguien de aquí piensa que un manco le va a regalar un león, pero no le va a dar nada. Dale, pues, dale, dale. Ay. Que me va a caer el teléfono. Alguien de aquí quiere que lo perdone, pero no lo voy a perdonar por todas las estupideces que me hace. Alguien de aquí está enamorada. A ver, ¿qué? Alguien de aquí le muerde su propio gato. Ay, qué malo. Ay, bicha, me muerde. Todos los gatitos que me van a ver son nenas. Alguien de aquí, díganme, pues, que si no, no puedo decir. Ya cuando ustedes me digan, no me voy a poder defender. Yo soy espectador hoy. Ay, como te di duro, ¿verdad? Alguien de aquí no puede subir a ventanilla. Alguien de aquí come mucho. Bueno, hay dos que comen mucho. Alguien de aquí tiene calor. Alguien de aquí no tiene aire, por eso va a romper. No, ya no lo digo. Ustedes me dieron eso. Sí, son malos. Alguien de aquí también cuando va al cerro lo muerden los perros. Ya no vuelvo a ir al lugar. Chupo yo. Mal caen. Alguien de aquí no le gustan los cerros, pero toca ir. Bueno, yo creo que no hablan de mí, pero... Alguien de aquí... Tira regalos para que las mujeres le bailen. Porque de gratis no lo hacen. Dejen, 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 dejen. Qué calor, qué santo. No hubiéramos salido del café. Qué calor. Aquí en Los Ángeles es bien caro el pan, dice. ¿Cuánto me salió, bicho? Diez dólares, va. Diez pagando. Pagado hoy. ¿Qué? Alguien de aquí comió. Pagado hoy. Yo no. Vamos a ver si me alcanza. No. Bueno, sí, sí. Dos K tengo. Sí, sí. Me salieron como un K. Papá, sí. Gracias. Alguien de aquí no muestra su cara porque es feo. Gracias, Salvi. Alguien de aquí nunca lo hemos visto en fotos porque nos vamos a asustar. Alguien de aquí no aguanta el calor y quiere café. Gracias, Salvi. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Ustedes me tienen miedo, ya vi. No, sí, no. Ahí puede. Todas las verdades, apúrese. Sea quien sea, ya les dije. Están me van a liberar. Ay, no, qué maldita, Dios santo. Alguien de aquí está muy bonita. Bueno, yo voy a decir el nombre, ¿verdad? La yo sé. Alguien de aquí, por mostrar cosas indebidas, le bloquean la cuenta. Yo doy, sí, pero sin interés. Yo soy, yo doy, ah, quiero ver. Alguien de aquí se ganó la corona por ser la mejor mit del 4K. Ah, pues sí, gracias, Salvi. Gracias por el corazón. Aprovechan ahorita que ya no tengo un cargador. Alguien de aquí se enojó con el novio porque estaba dando unas respuestas anoche. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Si hablas de mí no, a mí me vale verga. Yo no soy celosa. Hola, hermosa, tú tienes dos nietos. Por rato. Todo ese 30 es guardar puros regalos a mis amigas. Bueno, yo no soy su amigaza, entonces. Vaya. Está bien, Salvi, yo no soy su amiga. ¿Qué? Por poquitos le tumbaban el envío. Hola Dios, ¿ustedes no habían? Alguien de aquí es bien sarcástica. Gracias Henry, sin interés dicen. A ver un castillo. Le acabo de dar un corazoncito, sí, a medio corazón. Gracias William. Alguien de aquí tiene los cachos. Bueno, yo les traje cuatro cachos a ustedes. Uno para cada uno. Gracias Albi. Gracias a todos. Nada quererte. Alguien de aquí cuando siente frío no quiere bañarse. Los de Estados Unidos les hablan. Aquí no hace frío. Pues a eso todos estamos expuestos. Sí, ¿verdad? Uno ni se entera. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Yo veo que todo era mentira cuando ella me decía que si es mamá por lo rico vacaciones con su amiga me limpió. Alguien de aquí... Alguien de aquí... Alguien de aquí... Alguien de aquí se va a ir porque se acabó la carga. Alguien de aquí tiene sueño. Soy yo. Alguien de aquí comió como veinte pupusas y quiere más. A ver... A ver... Fueron veinte. Fueron veinte. Y todavía no se llenó. Ya vengo. Bueno, ¿dónde vas? Depende. Depende qué vas a hacer. Está en familia, nadie sabe qué gasto aquí. Dice que... Alguien de aquí va al baño. Alguien de aquí es bien zapa. Alguien de aquí... Ya no puede gastar por dar la mensualidad en el carro. Alguien de aquí ya no es fuerte porque ya tiene gastos con la novia. Alguien de aquí trabaja pero es tacaño. Y ya ni está este tacaño. Creo que ya se fue. Seremos amigos. Yo te voy a gritar el dolor. Diego, Diego. De mí no está hablando. ¡Uy! Alguien de aquí... Dice que... No ruega pero ruega. Alguien de aquí es... Tater mío, pero aún así me sigue. Alguien de aquí... ¿Quién será? Yo soy... Ah, pues ya tengo dos. Ya tengo dos. Ya tengo dos. Está enamorado de su vecino con ese musicone. Todos los días tiene música. Y me aburre porque son las mismas. Son las mismas. Tiene que cambiar de género, por lo menos. Ay, no, ya me mareé esta niña. Ya no. No lo aguanto. Alguien de aquí dice que no me cobra. Pero en cualquier momento siempre me saca eso. Al menos no le pone... Pero temerarios me gustan a mí. Y no ponen los temerarios. Alguien de aquí... Alguien de aquí... Va a limpiar el carro. No, bicho, la anemia ya me mareé, ya no. Ya me voy, creo yo. Alguien de aquí se hace que no se acuerda de los regalos. Alguien de aquí... Alguien de aquí... Sí, sí, Helen. Alguien de aquí... Quiere ponerme 30k cuando solo son 10k. Que estabas hablando de mí, buddy. Alguien de aquí... Quiere sacar más dinero de lo que tiró. ¿Qué onda, Helen? ¿Viste, Zacayo? ¿Y cómo me escuchaste? Miguel, tú me escuchas, Helen. Solo que no estás aquí. Para ti hablar más de vos. Cofre. Alguien de aquí ya me aburrió que solo cofre viene a pedir todos los días. Me hago el dormido. ¿Cuánto es lo más que le han tirado? Alguien de aquí... Es un león. Por mensaje, mándenselo. Alguien de aquí está caña porque no quiere poner cobre. A Helen, anoche, te lo voy a poner. Alguien de acá nunca contesta rápido. Solo mira los mensajes. Alguien de aquí hizo un grupo y la dejan en visto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Ah, no, no era... No, no me puedo tirar yo. ¿Qué más? Ay, no, bicho, ya me mareé, ya no. Ya ni reír, me quiero. Yo le mandaré dos fotos de leones. ¡Ay, no! ¿Para qué quiero yo? ¡Ay, no, salve! Fotos todos los días me mandan estos bichos de leones. Alguien de aquí tiene anemia, por eso se marea siempre. Alguien de aquí me va a vender cable, pero yo ya tengo. ¿Ven? Buenas. ¿Quieres comer en el arco? ¿En el arco? Sí. ¿No lo tenemos claro? ¿Internet residencial de cable? ¿Cómo está, señorita? Ya tenemos, gracias. ¿Ya tienes? Gracias, señorita. Ya está de la hora. Venga. Vitamina está bien. Es que ahorita no me puedo inyectar. Yo me inyecto vitaminas, pero eso se sale acné. Y ahorita está con un tratamiento de la cara. Pero voy a buscar otras cosas. No, 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 no. Es para que... Todas estas casas hay dentro. Solo yo no tengo. Alguien de aquí ya se aburrió, mejor se va a ir. Ya me voy. Alguien de aquí piensa que es Navidad y tiene música. ¿Sí? No escucha. Anda a ti. No, no me voy. Ya lo escuché, ya no lo aguanto. Estoy listo. Para afuera. Aquí voy a cargar y voy a hacer la... Aquí. Colegiala, colegiala. Colegiala. Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. Colegiala. 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 Colegiala.